Todos los secundarios de Amanece, que no es poco, eran gente del pueblo. Queremos que la muchacha sea comunal. Y entonces, turgente, es lo que yo digo. Eso, turgente. Turgente ya es turgente. Y pretendía José Luis Cuerda que en la Sierra Manchega del Segura no se quedaran atrapados en el surrulalismo mágico de su película. Mírale tú qué gracia, ¿eh? ¡Hala! Cogí tu pata la vida. Juan Ángel era entonces un niño. Y ahora, un cuarentón que sigue caminando en zigzag. Porque así se tarda más en hacer el recorrido y sabe uno mejor dónde va. En Aina, querido José Luis, todavía las mujeres enseñan a besar como Dios manda a los hombres recién brotados. Luego, besas los labios. ¿Ves? Ahí se nota algo más de amor. ¿Entiendes? Un tío tuyo no te besa en los párpados. Eso allí, porque en Lietor, Las Carchas estos días ha dado una buena cosecha. Parece bueno, ¿eh? Yo creo que de calafarra. Fíjate lo que te digo. Ha nevado una meaja, arroz de la bufera. Los vecinos prosiguen con sus odas hortícolas. Cebolla, tío, te llevo en el corazón. La baza, no te llevo en el corazón. Y ahora, les ha dado por Giuseppe Pla. ¡Qué bonito! ¡Hostia pijo! ¡Hacer flashback! Un retrato rural puesto del revés al que abrió las puertas de su iglesia el padre Paco. Aquí se grabó parte de la película Amanece Crenocomo. Estupendo. ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú? Ese es otro apartado, por así decirlo. Eso es la Santa Limosna. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Fue una película un poco conflictiva, incluso desde el punto de vista de la autoridad eclesiástica y tal. Así llevan desde la consagración. Aunque en su momento recibió toque de atención por parte de la jerarquía eclesiástica, el padre Paco sigue orgulloso de lo que hizo. Sí, sí, sí. Esto es una película actual. Es una película que es la vida. Te cambio el personaje. Casi 30 años después, atardece, que no es poco, en la Sierra del Segura. Me cambio el personaje. Y aunque nublado, los vecinos se empeñan en grabar cómo el sol sale aquí por el este y antes de tiempo. Que muchas puestas de sol son contingentes, pero las de aquí, como la película del Cuerda, son necesarias. Pijo.